Muy triste por nuestro Ecuador, pero llegó el momento de los apagones, como en los años donde la oligarquía se asentó en el poder. Esto es lo que se viene. Muy buenas tardes con todos y con el país. Como ya se ha advertido a través de los medios de comunicación, la situación de generación eléctrica en el país es sumamente grita. Estamos atravesando la peor sequía de los últimos 50 años, especialmente en la región oriental, en donde están situadas el 90% de las plantas hidroeléctricas que suministran energía al país. Esto nos ha llevado a planificar medidas temporales hasta que entre en vigencia la solución que vamos a explicar. Desde hace varias semanas estamos con un déficit de generación. Nos estaba ayudando la hermana República de Colombia, suministrando aquella energía que por la falta de agua no generaba nuestras plantas hidroeléctricas. Pero nos han dicho que ellos están sufriendo el mismo problema y tienen que disminuir la energía disponible para el Ecuador. Hemos tratado de sufrirla reparando el parque de generación térmica. Algo se ha logrado, pero tenemos que ser sinceros con el país. No alcanza la generación para cubrir la demanda y por lo tanto nos vemos en la necesidad para precautelar que no existe un colapso eléctrico. Creemos que durante el día de 7 de la mañana a 6 de la tarde habrá necesidad de cortes. Cada empresa eléctrica de distribución hará los cortes de la manera que cause menos disrupción a la ciudadanía, al sector productivo. Estos cortes serán temporales, por supuesto, hasta que entre nueva generación que vamos a contratar, serán de alrededor de 4 horas en el día en la región sierra y en la región oriental y 3 horas al día en la región costo. Durante el día, en la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. ¿Hasta cuándo durarán estos cortes? Hemos creado un comité de todas las empresas de distribución del país, encabezadas por la empresa eléctrica Quito, aquí está el señor gerente, para que contraten generación emergente. Necesitamos unos 460 megavatios que vendrán, bien sea en barcos generadores o soluciones en tierra. Inmediatamente se iniciará el proceso licitatorio porque la transparencia de la solución es un elemento que el señor presidente de la República nos ha dado instrucciones precisas. Como se ha declarado en emergencia el sector, los procesos esperamos que fluyan rápidamente y si tenemos firmada esta nueva generación para mediados de noviembre, creemos que a mediados de diciembre ya estará en pleno servicio y esta necesidad de cortes cesará. Asimismo, si mejora las condiciones hidrológicas, si llueve en el país, esperamos en la región oriental y en el sur donde tenemos el complejo paute, también estos cortes se harán por menos tiempo. La razón es un problema que viene de muchos años, es que desde los años 70 el Estado ha sido monopólico en la generación de electricidad. Es decir, un monopolio del Estado y el sector privado no ha podido intervenir. Desde los años 2007 al 2017 se gastaron inmensas cantidades en generación con pésimos resultados. El coca, si el coca Codo Sinclair diera los 1.500 megavatios que se contrató, no tendríamos este problema. Si la central Toachi Pilatón, que está 12 años parada, estaría funcionando, no tendríamos este problema. Si la planta de termo Machala, en donde están botados cientos de megavatios de equipos, estaría en funcionamiento, no habría este problema. Este gobierno ha tratado de atraer al sector privado en generación. Tenemos ya contratos negociados listos para la firma por 800 megavatios que entrarán en funcionamiento el próximo año. El mensaje al país es que el modelo estatista de generación exclusiva por parte del gobierno se agotó. Tiene que ser el sector privado el que ingrese con fuerza. El país es atractivo, está creciendo, la demanda de energía crece. Pero hay las regulaciones contra el sector privado que vamos a dejar para el próximo gobierno listo, proyecto de reformas a la ley eléctrica. Pero hasta eso le pedimos comprensión a la ciudadanía. El invierno se adelantó varios meses. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la cota de la central Mazal está baja, un nivel que el año pasado, que también tuvimos estiaje, llegó a fines de enero. Hoy llega a fines de octubre, es decir, muchos meses antes de lo anticipado. Así es que, con toda sinceridad, explicamos al país el problema y cuál es la solución. Y sobre los detalles técnicos, quisiera darle la palabra al ingeniero Javier Arguello, que es el director del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes, ministro de autoridades, ministro de periodistas. Prácticamente el ministro ha ocupado todos los puntos relacionados con este tema, que es realmente crítico para todos nosotros, que seamos del sector eléctrico. Tal vez de enfatizar nada más, que además de que ha sido un año extremadamente seco, como señalaba el ministro, más de 50 años de historia, no hemos registrado los caudales que tenemos, sobre todo en la cuenca de Mazal, Baute. El estiaje se adelantó, y de manera profunda, desde el mes de septiembre. Entonces, normalmente, cuando empieza octubre, tenemos la cota de los embalses en el mayor nivel posible. Sin embargo, como se adelantó el estiaje, empezamos en octubre con ya un poco más bajos los niveles de reserva en nuestros embalses. Como se ha ido profundizando cada vez más el estiaje, hemos llegado a una condición en que hay que tomar una acción de control, que ha sido ya explicada por el ministro, que es entrar al tema de racionamientos de energía, que van a ser de cuatro horas en la sierra y tres horas en la costa, cuatro horas también en el oriente ecuatoriano. Esto se va a hacer mediante un mecanismo rotativo que van a tener todas las empresas eléctricas día a día. Ellas tienen que comunicar, han hecho ya los planes de racionamiento, ellas están completamente identificadas dónde, cómo actuar, y entonces este mecanismo debe cumplir las cuotas necesarias. Y esto va a permitir al momento mitigar la deficiencia energética hasta que entre la nueva generación, que explicaba el ministro, o que las condiciones hidrológicas también puedan mejorar. Paulatinamente iremos monitoreando e informando a la ciudadanía cómo va la situación energética del país. Y la situación es que tenemos que enfrentar esto, y lo vamos a hacer con la colaboración de todos, la ciudadanía con una actitud también que nos apoyen en el tema de poder hacer un uso eficiente de la energía en lo posible, que es otro tema adecuado. La cota de pauta de Mazar está en la mínima técnica que es necesaria alrededor de la 2118, y a partir de eso tenemos ya que tomar acciones. No podemos descender más y vamos a controlar de aquí y comenzar a aumentar el nivel de la cota de Mazar. Esto es lo que puedo señalar, ministro. Gracias, ministro. Buenas tardes con todos. Saluda Gonzalo Tidias, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador. SELEC atiende aproximadamente el 86% de la demanda nacional. Todas nuestras centrales hidroeléctricas están disponibles a disposición del SENACE para ser despachadas y atender la demanda. No voy a abundar en el detalle, este es uno de los estiajes más severos de los últimos 40, 50 años. Desde el punto de vista también del aporte del parque termoeléctrica, puedo confirmar, digamos, que al momento está disponible sobre el 80%. El día lunes ingresará la central termoesmeraldas con 125 megavatios, luego de concluidas las actividades de mantenimiento. Y el día miércoles 1 de noviembre, 42 megavatios adicionales correspondientes a la central termoesmeraldas 2. Como podrán ver, se hace un esfuerzo ingente, digamos, para que la próxima semana estén estos 170 megavatios adicionales. Por otro lado, vale la pena informar que en estrecha coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, con Petroecuador, en las próximas horas se lanzará la licitación para la importación de gas natural, que va a permitir recuperar aproximadamente 100 megavatios a partir de mediados del mes de diciembre. En esa línea también informar que CELEG adquirió hace un par de meses 32 motores para recuperar 54 megavatios de capacidad de la central termoeléctrica Quevedo. Estos están por embarcarse desde Corea y aspiramos que a finales de año y en enero estén ya operativos. Son unidades nuevas de propiedad de CELEG que permitirán justamente ir controlando el tema de la gestión del estiaje en lo que resta del año. Mi nombre es Marcelo Jaramillo, soy gerente de la empresa eléctrica Quito. Gracias. Soy Marcelo Jaramillo, gerente de la empresa eléctrica Quito, que ha sido designada para liderar la contratación, la ejecución de nueva generación en la cantidad que había mencionado el señor ministro de 465 megavatios, que será contratado por un periodo de seis meses hasta poder superar el estiaje. Las actividades que se están haciendo se iniciaron con el acuerdo ministerial del 3 del presente mes que permitía iniciar una investigación de mercado para saber qué disponibilidad de potencia se tenía en el país o en realidad en el mercado eléctrico, habiendo recibido a 18 firmas que habían manifestado interés ya sea a través de CELEG, a través del ministerio o directamente con la empresa eléctrica. Se solicitó que presentaran su documentación para este estudio de mercado en sobrecerrado y nos permitimos abrir en presencia de todos ellos, de tal forma que exista transparencia en la información y en los datos. Los resultados que se consiguieron son extremadamente competitivos, que se podría decir que están en el orden de 8 centavos de dólar, 8 o 5 centavos de dólar más combustible. Esto en definitiva podría decirse que puede competir con ventaja con algunas de las unidades que tiene CELEG. Porque las unidades de CELEG son extremadamente viejas, tienen 42 años de vida en promedio y obviamente por esta razón son ineficientes. Nosotros estamos siguiendo, diría yo, un cronograma de guerra, un cronograma donde se tiene que trabajar 24 horas diarias para poder implementar un contrato que estará listo probablemente a mitad del próximo mes ya dependiendo de la disponibilidad de potencia de los oferentes, se espera tener ofertas de entrega del orden de entre 30 y 45 días. Esto quiere decir que a finales del mes de diciembre ya estaríamos con la posibilidad de disponer de estos 465 milagres. Compañeros, en este momento vamos a iniciar las preguntas por parte de los medios de comunicación. Por favor, si se identifican con su nombre, del medio al que representan y una, les agradezco para facilitar a todos los compañeros, ¿verdad? Una pregunta por medio. Gracias. Buenas tardes, Dacá, desde Edwin Saber, de Ecuador TV. ¿Desde cuándo van ya, precisamente, a ver sus cortes de energía? Porque ha habido reportes que ya, en los días anteriores, ya han iniciado. Los cortes de energía para evitar un colapso del sistema, porque, como decía el ingeniero Arguello, la empresa Mazat, que es el rebudador municipal, está tan baja, comenzarán el día de mañana viernes. Señor ministro, Enrique Ancival de Radio Moreno. Te pregunto, o señor Junquillas, te pregunto, ¿son 4 horas que se va a aportar o habrá apagones en el país, en la sierra? En la costa son de 3 horas y también en la Amazonía son de 4 horas. Pregunto, ¿cómo va a ser el corte? ¿Las 4 horas en la mañana o las 4 horas por la tarde? ¿O van a ser 2 horas por la mañana o 2 por la tarde? Y una pregunta adicional. Esto, a la empresa privada, ¿cuánto le ocasionará de pérdidas y también a la familia ecuatoriana? Bien, los horarios son 4 horas, 3 horas, como lo ha señalado, y van a ser rotativos. Puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. Y van a ser continuos para el usuario que le han restringido el servicio. Es decir, no va a ser 2 horas de mañana en 2 horas, sino va a ser completo. 3 o 4 horas. Efectivamente, en el tema de la afectación al sector productivo, a toda la sociedad, el no tener energía causa impactos muy importantes. Pero también viene la contribución del sector productivo que tenga los propios recursos de generación, y también poder autoabastecerte en lo posible y contribuir también al déficit de generación que tenemos. Cuantificar eso es muy difícil en el momento, pero luego habrá que hacer la evaluación necesaria. Y, ya saben, su pregunta también quisiera aclarar un tema adicional. ¿Por qué llegamos a esto también? Y también es porque, paulatinamente, no solo que ha descendido la generación y nuestras reservas energéticas en nuestros embalses, sino que también ha descendido la transferencia de energía de Colombia a Ecuador. Nos han apoyado muchísimo en este septiembre y al momento hacen todo lo que pueden. Y debemos estar muy agradecidos del sector eléctrico colombiano por los aportes que nos están dando. Pero han ido mermando paulatinamente porque ellos también están en periodo de sequía, sus embalses han comenzado a descender, y ellos ya están utilizando a la generación que antes nos vendían en su propio sistema. Así que también esa es una de las causas adicionales que hemos tenido en este programa. Buenas, buenas por aquí, ministro. Le saludo a Doménica Vivanco de La Posta. Una pregunta rápida. ¿Cómo las empresas distribuidoras van a definir en qué barrios cortan en cada uno de los sectores y los horarios de estos cortes? Ha dicho por acá que son cuatro horas en la mañana o cuatro horas en la tarde, pero no hay una hora... Por acá estoy como puedo. Pero hay una hora más o menos tentativa en la que hayan determinado que se puedan hacer esos cortes. Gracias, ministro. Sí, van a ser las distribuidoras las que determinen a qué horas hacen los cortes para causar el menor problema a la ciudadanía y al sector productivo. Todas ya nos han enviado un calendario de cortes que lo vamos a poner en las páginas web de cada una de las distribuidoras. En Quito, ministro, ¿cómo sería? Señor Jaramillo, por favor, que usted que es el gerente de empresa eléctrica de Quito, ¿cómo se van a dar los cortes? Si son por la mañana a las cuatro horas consecutivas o son por las tardes a las cuatro horas consecutivas. Sobre la base de la disposición de Senase, la empresa Quito está realizando la programación de cómo realizar los cortes en una forma, digamos, racional y eficiente, en el sentido de que se debe respetar el servicio a unidades como hospitales, escuelas, colegios, e inclusive tener la completa certeza de que cuando entre en funcionamiento el metro, éste no tenga pérdida de energía. La programación será terminada hoy en la tarde con estas restricciones que mencionó y será puesta en la página web en las próximas horas. Probablemente lo máximo que podríamos de borrarnos sería este día viernes de la tarde. Patricia Sandoval, de Diario El Universo. Tengo un par de preguntas y también unos pedidos de precisión, por favor. La primera sería si es que se va a hacer uso de la emergencia para todas estas contrataciones, porque hay personas que dicen que sin un decreto ejecutivo no se puede llevar a cabo compras y cosas que tengan que hacerse por emergencia. Y por eso tal vez se está también planteando la cuestión de la licitación. Además, quería saber si ustedes como autoridades energéticas pueden hacer una culpa de que no se hizo a tiempo alguna cosa. Porque esto ya se sabía hace un año de que iba a haber un viaje mucho más fuerte y sin embargo hemos llegado a este momento. Quería saber, en el caso de la empresa El Exquiatito, si lo que se está considerando es contratar barcazas o que llegarán hacia la costa, si es posible así. Y también, por último, que el señor gerente Uquilla pudiera hacer una reflexión sobre una denuncia que se ha presentado diciendo que la costa de los motores a Bitcoin se ha hecho como al doble del valor que tenía que hacer. Muchas gracias. Bien. Sobre la primera pregunta, creemos que es suficiente la declaratoria de emergencia por parte del ministro de Energía, Inas, que es el principal responsable del sector. No hay necesidad de un despejo de los incidentes. Quiero enfatizar que la transparencia va a ser el verbo rector de este proceso. Todas las empresas distribuidoras encabezadas por la Quito van a ser quienes contraten esta generación. Reconocemos que las leyes son emborrosas, especialmente en la materia de contratación pública, pero con la declaratoria de emergencia, todos los plazos correrán lo más rápido posible. Así es que, como ha dicho el señor ingeniero Caramillo, esperemos que para la Navidad ya tengamos luz permanente. Ahí se ha hecho sondeos. No es que nos hemos despejado, se ha puesto un gran esfuerzo en reparar el parque termoeléctrico. El ingeniero Tillas lo va a explicar, pero nadie podía esperar que la costa de Mazars baje a los 120 metros. El año pasado que también pasamos un estiaje sin mayores problemas con la ayuda de Colombia. Todos esperábamos que la costa de Mazars llegue tan bajo a fines de enero y llegó a fines de octubre. El calentamiento global, la crisis climática, no se la puede creer. Países industrializados. Todo lo posible. Ya conocíamos los problemas que tenía una sequía. Pusimos todo el parque eléctrico en operación. Sobre las otras preguntas, Gracias, ministro. Gracias, Patricia. A ver, sobre las inversiones que hace CEMEC para la recuperación y mantenimiento del parque termoeléctrico, este año estamos invirtiendo 300 millones de dólares. No 80 millones de dólares, como se señala, sino 300 millones de dólares. Esto tiene un porcentaje de ejecución del 80%, y al término de este gobierno, esto estará adjudicado, contratado, siguiendo la ley de contratación pública. El tema de estado de emergencia no aplique en el caso de CEMEC para hacer contrataciones extraordinarias. Respecto al tema de la denuncia, sí conocemos que hay una denuncia presentada en fiscalía por el señor Alviar, me parece que se llama, y él me dirigido a la señora fiscal pidiéndole una copia del contenido de esa denuncia. Tan pronto yo la reciba, voy a pedir a la señora fiscal que me reciba para hacer una declaración libre y voluntaria. Este proceso es límpido, es la única generación nueva contratada por CELEN y por el sector eléctrico para este estiaje. Respecto a este tema, pues este proceso fue avalado por el directorio de CELEN, por el monto, fue un acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción, tenemos los informes correspondientes, y CELEN es la única empresa pública del país que cuenta con un departamento antisobor. Así que voy a esperar con paciencia y prudencia para poder examinar con mis abogados el contenido de esa denuncia, y si no se logra probar lo que ahí se señala, voy a iniciar como representante de CELEN y como persona natural, todas las demandas judiciales necesarias para las personas u opinólogos que ahora abundan y que opinan del sector eléctrico y habiendo estado en puestos públicos, no han hecho nada. Solamente quiero señalar un tema, este gobierno ha permitido justamente a través de los decretos ejecutivos 238, 239 y 540 promover la inversión privada. Lamentablemente tenemos un marco legal perverso que impide la inversión privada, una tarifa subsidiada que debe ser revisada de manera urgente, porque esta problemática de estas restricciones, en mi opinión, puede extenderse por los próximos cinco años si el gobierno nacional y la asamblea no logran, digamos, establecer una agenda que permita revisar todo el marco legal y normativo del sector eléctrico que permita la inversión privada en este país. Ministro, una pregunta, Alberto Arauco de Ángeles. ¿Cuál va a ser el presupuesto para la contratación de emergencia que van a liderar en las empresas públicas distribuidoras que confirme por qué estábando a hacer los cortes? Va a ser de 160 millones de dólares en el costo de esta emergencia que ya están presupuestados. No se van a subir tarifas, saldrán de la misma recaudación que tienen las empresas distribuidoras. Todas ya han dado la certificación presupuestaria que es un paso precioso indispensable para iniciar la licitación. Repito, la empresa eléctrica Quito lidera el proceso de contratación. Ya se han hecho varios sondeos de mercado. Hay compañías que han presentado ofertas pero queremos que lo hagan formalmente dentro de un proceso de contratación que esperamos para mediados de noviembre que esté firmado el contrato. Las soluciones, bien sea por barco o en tierra, tomarán unos 30 días. Hay algunas que serán más rápidas pero creemos que, repito, que para la Navidad ya tendremos normalizado el servicio completamente. Por supuesto, si llueve, las condiciones mejoran iremos reduciendo este horario de cortes de cuatro horas en la Sierra y Oriente y tres en la región litoral. Ministro, esos 160 millones, acá Alberto Araujo de Araujo, ¿incluyen la importación de gas que estaba estimado en 80 millones? ¿Eso es aparte? No. Eso es aparte. Esto es para contratar los 460 megavatios. El Senase nos ha dicho es el déficit que estamos sufriendo por el problema climático. El gas es aparte. La planta de termogás Machala puede producir más, generar más electricidad pero no tiene gas. Eso se encargará Petroecuador. No es muy costoso. Queremos decir que estamos hablando de un costo de kilovatio hora de 12, 14, 15 centavos. Quiero recordarle al país que en la importación de Colombia tuvimos a veces que pagar 57 centavos el kilovatio hora. Hoy estamos pagando alrededor de 23, 24 centavos el kilovatio hora. Por supuesto, agradecemos a Colombia el gesto noble de suministrarnos energía cuando la necesitamos pero va a ser mucho más barato que la importación de esta generación. Tanto la de emergencia por barcos o por tierra cuanto la del gas cuando esté disponible. Un tema que vale la pena aquí aclarar especialmente para Patricia que es una experta en estos temas como corresponsal del universo. Ha habido siempre un ruido respecto a que se va a afectar la infraestructura del campo amistad con el tema de ese potencial uso de esa infraestructura para conectar allí digamos un barco FCRU para la entrega de gas natural que requiere como gas machala. Ese tema ha sido descartado, quiero ser enfático y la solución que hemos acordado con Petroecuadores vía isotanques. Así que para tranquilidad de aquellos que con buena fe se preocupan y otros con menos puedo dar esta noticia de que no se va a utilizar el campo que actualmente tiene un proceso licitatorio a cargo de Petroecuador. Una pregunta que quizás no fue muy claro en responder los cortes se darán inicio desde el día de mañana a viernes. En la tarde alrededor quizás de las cuatro de la tarde ya tendremos el calendario porque cada empresa de distribución tendrá cortes diferentes que espero serán desde el día de mañana. Me permito Patricia que usted tenía otra inquietud relacionada a qué nivel de responsabilidad se tiene. Efectivamente la tenemos pero este es un tema el sector eléctrico se planifica con la debida antelación no se hace de la noche a la mañana ni de un año a otro. Para eso hay un plan maestro en el cual se van incorporando los recursos de generación a medida que la demanda va aumentando y esto desde los gobiernos anteriores se ha retrasado todo el plan. Ese es el tema estructural fundamental por el cual llegamos abocados a esta situación. Los planes maestro toman años en ser desarrollados y ejecutados y no se hacen con la agilidad necesaria como ha ocurrido por los temas que aquí ya se han comentado. Mucha injerencia estatal muy poca posibilidad de que ingrese el sector privado y eso ha ido retrasando hasta llegar a esta condición. Sin embargo es importante señalar que este gobierno deja firmados contactos por 800 megavatios de generación fotovoltaica eólica que entrarán en funcionamiento a partir del año 2025. Son temas importantes pero esto toma tiempo. El sector eléctrico necesita una estructuración adecuada de un plan maestro y un crecimiento adecuado. Se requieren reformulaciones legales reglamentarias para poder permitir nuevamente recuperar la dinámica de la cortes programados por cada parte de las que da la pena también ejemplar no todo es preocupación a las noticias seguimos trabajando también intensamente como corporación eléctrica de Ecuador para lograr no solamente la parte de la financiación sino la parte del sistema nacional de transmisión antes de que finalice esta administración la capacidad de transformación en la ciudad de Huenta en la ciudad de Machala en la ciudad de Daule estará duplicada dando la posibilidad de un caso específico de Daule que es un centro importante de desarrollo industrial y comercial el poder mejorar las capacidades de poder recibir la energía eléctrica en Huenta Machala en Daule en la sobreestación también en Policentro de la ciudad de Guayaquil se están incorporando 610 megavatios mañana viernes se reúne el ministro el directorio de ese ley para aprobar el financiamiento de la interconexión eléctrica Ecuador-Perú a 500 mil voltios con lo cual este proyecto cuenta ya con el financiamiento firme del Banco Interamericano de Desarrollo Banco Europeo de Inversiones obviamente será una obra que será llevada adelante a través de una licitación internacional por el gobierno entrado y es el asunto la transparencia yo creo que por necesidad es importante que esto sea el punto vital del proceso de transformación es por eso que nosotros agradecemos la disposición del ministerio de que toda la información sea subida a un link que está a disposición de todo el público en donde permanentemente se irán incorporando todos los documentos en este instante tenemos por ejemplo ya subido el estudio de mercado en donde se define cuáles son los requerimientos de energía cuáles son los periodos de contratación y cuál es la potencia máxima han dicho que se ha entregado el gobierno de este sorteo de bancos de la gestión de los precios que se han mencionado que son autoridades han dicho con este tema a nivel mundial de contraria de otro lado creemos que si es procedente y no es con este proceso de negociación para evitar cualquier tipo de comentario ¿por qué razón? porque existen empresas que saben que la necesidad del mercado de la gestión que saben que el país tiene como moneda el dólar es decir que no va a tener problemas en el movimiento de esta ya normalizada regularizada en las próximas horas se van a conocer como serán fortes en cada ciudad de país para que la ciudadanía se prepare desde el país y ha conducido las condiciones jurídicas económicas sociales y esto no quiere decir que estos señores ya tienen adjudicado el contrato el contrato se lo adjudicará en su oportunidad cumpliendo el proceso y los reglamentos cumpliendo finalmente la ley y buscando el tratamiento si, acá Cristina Villavicencio de Vito te veo una consulta nada más para aclarar lo que mencionaron los partos se empiezan mañana pero Marcelo mencionó que el día de mañana recién van a entrar los calendarios a las empresas distribuidoras para que por favor nos salgan en ese asunto los calendarios tienen que estar el día de hoy cada empresa tiene que publicar para apuntarse todos vamos a coordinar ya pero lo más pronto posible ellos ya tienen elaborados los planos ahora toca la publicación y las cosas específicas pero tiene que publicar el día de hoy cada empresa de acuerdo y una preguntita para Ingenio Quillas usted mencionó que había un perito internacional para la contratación de gas en infraestructura del campanista de pronto puede dar acceso a la prensa a este informe la respuesta es que tuvimos que dar de baja ese proceso iba a demorar más tiempo inicialmente esperado por esa razón decidimos de común acuerdo con Petroecuador optar por la provisión de gas mediante isotanques de acuerdo muchas gracias solamente una última pregunta considerando que generalmente escuelas o leyes universitaria tienen sus actividades más las hospitales por supuesto son las veinticuatro horas del día entonces ya hay un plan decía el señor Targüelli ya lo tienen ustedes listos los cortes comenzarán por la tarde y pregunto también es probable que si continúa si se siguen dando estos cortes estos cortes no entre en ejecución en el metro de quinto terminó contestándole a su señora pregunta estamos en contacto con el municipio de quinto con las áreas pertenentes para comprobar el funcionamiento del sistema de alimentación y de un sistema redundante es decir queremos tener la absoluta certeza de que no existen pasajeros que tengan un hospital y en eso estamos coordinando adecuadamente el segundo tema sí realmente por eso es que no tenemos este tanto programa de cortes porque estamos haciendo el criterio definitivo de cómo evitar que se afecte a zonas críticas como repito hospitales escuelas colegios etc pero esto me lleva a que mención de que la empresa eléctrica también en coordinación con el ministerio está realizando una campaña recomendando el ahorro de energía hay un axioma que es interesante que dice que un kilovatio ahorrado representa un insumo para otra industria o para otro uso y ese es el mejor combustible porque genera energía sin tener necesidad de una tremenda física o mecánica es por eso que este programa lo que va a ser es hacer que la ciudadanía tome conciencia de que tiene también que ayudar al sector público o al sector energético en general no solamente ahorrando energía sino también poniendo en operación sus equipos de energía cualquier tipo de kilovatio en este instante es extremadamente costoso para el país y es mejor dicho es beneficioso porque el costo evitado como decía el señor ministro desde el orden de 30 fue hasta de 57 centavos y ahora desde el orden de 25 centavos si ustedes analizan el sector público eléctrico las distribuidoras están pagando desde 20 hasta 25 millones de dólares para poder adquirir la energía de Colombia pero eso no está trasladado a la tarifa o se puede trasladar a las regulaciones pero esto está motivando la descapitalización de las empresas y eso tiene que sufrir digamos tenemos que ser conciencia que las empresas distribuidoras son nuestras y tenemos que ayudarlas y la única forma de ayudar es con ahorro de energía es un permiso también para Patricia que me hizo varios planteamientos no vale la pena indicar que como lo refería el gerente de la Quito decía el parque de ginador termoeléctrico es antiguo y decían yo diría que es antiguo data de los tiempos de INESEL data de los tiempos del ex EMELEC cuando Patricia preguntaba ¿qué hemos hecho? nosotros identificamos hace seis meses 500 megavatios que deben ser urgentemente reemplazados este tema ha sido planteado de manera oficial a la embajada de Corea aquí en Quito para que aprovechando justamente este tratado de libre comercio que está por formalizarse en las próximas semanas se pueda generar un acuerdo de gobierno a gobierno que pueda permitir la incorporación un futuro cercano de 500 nuevos megavatios para reemplazarse que en verdad es bastante antiguo los campos pedroleros van a ser afectados porque algunos están conectados al sistema nacional otros tienen obviamente producción autónoma pero los que están ¿puede haber una baja de producción? creo que no definitivamente Alberto más bien el suministro será normal eventualmente puede haber algún acuerdo para que Petroecuador pudiera poner en funcionamiento su propio parque generador y y se lo dieron a limitar digamos el aporte del sistema nacional voy a pedir al director de las ciencias que se pueda referir a este tema y ya lo planteó Ceneca si actualmente entregamos al sistema petrolero alrededor de 60 megavatios estamos haciendo las gestiones para que ellos incrementen la generación propia y disminuir al 50% la capacidad de transferencia que ayuda al sistema nacional es una colaboración que estamos haciendo entre instituciones quizás como corolario hay que decir que la crisis del sector eléctrico continuará y hay que cambiar de rumbo así como el sector petrolero estamos estancados la producción 20 años en alrededor de 500 mil barriles por día el sector eléctrico la demanda crece en este año ha crecido 17% una muestra de que el país progresa y seguirá progresando pero si seguimos con el modelo estatista de los implantados desde los años 70 no habrá solución el estado ya no tiene recursos tiene una deuda inmensa que servir y tiene que lo poco que recauda utilizar para el aparato administrativo por lo tanto es esencial que se abra al sector privado tanto el sector eléctrico el sector petrolero el sector de minas los llamados sectores estratégicos que en su momento tuvieron vigencia pero ya son caducos así es que abriendo al sector privado hay enorme interés en el Ecuador en invertir en generación repito este gobierno deja concluidos firmados contratos por generación de 800 megavatios todos con energías limpias se pueden lanzar otras licitaciones pero el marco legal heredado desde la dictadura de los años 70 que a pretexto de los sectores estratégicos quiso hacer un estado omnipotente ha fracasado es hora de cambiarlo el gobierno quiso modernizar y dar más espacio para la iniciativa privada pero no contó con la mayoría en la asamblea le vamos a dejar proyectos al nuevo gobierno para que retire al estado de estos sectores que se dedique a los sectores prioritarios y que el sector privado con su dinamismo con sus capacidades técnicas y financieras sea quien resuelva el problema eléctrico porque si seguimos el modelo estatista esto se repetirá muchas gracias también el asunto del agrado con el señor ministro firmó un acuerdo en el cual le da instrucciones a la agencia de circulación y control que acelere la aprobación de un decreto que permite el autoconsumo esto quiere decir que se está ampliando la posibilidad de instalar energía propia específicamente para autoconsumo no para comercialización de hasta 2 megas pero tiene que ser en energía solar o en energía eólica estos sistemas pueden estar una vez que se apruebe la regulación puede ser instalado por cualquier persona por cualquier industria por tal que no pasen de 2 megavatios y estén se compruebe que es para autoconsumo naturalmente por ejemplo una de las industrias que están pidiendo esto es la empresa la favorita y probablemente el día de hoy o el día de mañana daremos paso a la instalación de creo que de 4 megas y lamentablemente por cuestiones burocráticas o por interpretación de regulaciones no están en este rato en servicio y no podían haber estado desde hace parte entonces creo que esa es una buena noticia para todos muchísimas gracias a las autoridades compañeros compañeros muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy una muy buena tarde para todos muchas gracias gracias gracias